... Barista con café de pueblo Un clásico básico de las tiradas Bueno, dos más, dos Frío, para Barea de San Fuertal, Carcefteas, ahora tiraremos Dirección Tirona, aquí el capitán Isías Nos ha preparado ruta Esta ruta combinada La de hoy, porque Combina sobre todo un poquito un tramo El Mon Negra, y luego vamos por ruta Más rápida, ruta fácil Primera salida a largo del año, bueno, Chías ya la ha hecho Se ha ido por la discusión con Santi Y para nosotros, o sea, para Javi y para mí Pues bueno, primer día no vamos a hacer todo el Mon Negra Un tramo por encima de las cosas que nos puede alargar demasiado Así que nada, acabar este café de pueblo De aquí del 2 más 2 Mítico café del 2 más 2 y... Y para Girona Mítico café del 2 Mítico café del 2 Alentándonos ya, eh, en el Mon Negra Hemos subido ahí a la correría Un poquito más de tráfico de lo que esperaba Pero bueno, ya estamos en la zona Un poquito de pista, tranquila Incluso voy a apagar las luces para Ahorror batería, porque luego a la vuelta Nos va a hacer falta Es que nos tocará de noche seguramente Terrenito rápido siempre El corredor aquí del Mon Negra Toda esa zona del litoral Y sobre todo mucha humedad, no? Toda esa niebla Pero también, pues bueno, la pista Bastante compactada, eh Normalmente Aquí siempre te sueles encontrar Con tierra bastante más suelta Bueno, donde hay menos grip, no? Y ahora la verdad es que es bastante gozada Rodar por aquí Bajar por esa pista rápida Que... Que tienes, bueno Esa pista... Que tienes sobre todo Esa grava bien compacta Esa... Esa tierra bien compactada Y la verdad es que es... Una delicia Bueno, es lo guapo también, no? Repites recorrido, pero no todos los días son iguales, no? Te encuentras con el recorrido diferente Y... Y esa variedad es al final un poquito Lo que... Lo que se disfruta también Encontrarte con esa novedad A ver cómo estará Hoy La zona rizada aquí Ni la humedad, ni la lluvia, ni nada Bueno, es la lluvia la que la suele provocar Pero bueno, la humedad Tampoco la mejora Todos esos rizados Y... 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 Territorio Yiruniya, eh Estas muy suaves con muy fáciles Así, muy rápidas Que Cábil lo va gozando, eh Bueno, ya estamos acercándonos Que era una horita Más o menos aún Para llegar a ahí Al Ponta Pedra Esto es pastelería para poder habituallarnos de poner fuerzas y demás. Regreso bastante rápido, estamos llevando una velocidad media muy buena. Ahí va subiendo, también es cierto que tenemos el viento no a nuestro favor, de momento, pero sí que enseguida sumará un poquito más a nuestro mejor. 625 kilómetros ya. Sanceloni, última parada obligada en esta salinera, siempre pide en ruta, refresco. Hemos cargado bien de comida en Girona. Hasta arriba de bocata, de todo, de todo. Y bien porque ahora pues vamos ahí con gas, vamos sin necesidad de ir tirando de calutinamiento y demás. Refresco es así que se sienta bien y como le chirían los frenos al Citroën. Ojo como le chirían los frenos. Madre de Dios. Bueno, pues ya lo último ya es que quedan pocos. Sanceloni, Ginás, Ginás a la Roca. Nos veremos ahí otra vez por pista, salimos a Sanfos. Los dos más dos y ya por el de Sos y tal vez de vuelta. Ya en Barcelona estaremos un poquito de noche. Y ya cegas. Tienes. 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 Esta salida ya está concluida, casi desde el día, 320 kilómetros, miramos acá son 3.25 o así, unas bastantes horas, son las 8 de la tarde, vamos a ir a las 5.35 de la madrugada y bueno aquí Javi que está visitando la marca de Gravel que es Girona. Gracias por la visita, gracias por ver este vídeo, nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo.